Hola a todos, hoy es 23 de agosto de 2021. Soy Juan Molina de ACODAP. En esta entrega abordamos el concepto de incompetencia militar. Ayudará mucho a comprender este concepto si digo que un general es como un cadete pero con más años. La incompetencia militar en el entorno del JAS 42 y la guerra de Afganistán y el desenlace. Una catástrofe como el JAS 42 se da cuando hay un ambiente de incompetencia generalizado en todos sus mandos y en todas las estructuras propias del Estado. Se puede decir que nuestros generales eran muy dignos para colocar medallas, dar entierros, pero muy tontos para hacer un recao por simple que fuera. Al general médico Navarro lo mandan a identificar cadáveres y nos tomó por tontos a todos. De hecho, ningún general se molestó cuando había materia de Código Penal por dos motivos. La estrella del Estado Mayor debió desvelarlos y el sol del emblema de la inspección militar. El cuerpo jurídico no vio ni su fiscalía ningún delito. La justicia militar se mostró incompetente en este asunto. Este es el teniente coronel Solar, aquí el general Alamán. Solar, antes de despachar con Alamán, pasaba por mi despacho. Se entrenaba conmigo contándome todo lo que tendría que contarle al general Alamán. Estamos en la división acorazada, donde el corazón manda sobre el acero y el cañón. En un ejército aparentemente mandado por unos generales que tenían un espíritu de cadete, más aún de aspirante, pues aún aspiraban siempre a hacer algo más, 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 más. Siempre queriendo agradar o llorando por las esquinas y lamentándose del espíritu de venganza. Todos esperando del favor y temiendo de la arbitrariedad del que manda. En ese ambiente, las viudas de los militares fallecidos en el accidente del JAS 42, ellas y sus hijos serían los únicos responsables moralmente de aquello que llevó la muerte a sus maridos, a sus hermanos, a sus hijos. Unas aparentes pataletas en el Congreso de los Diputados y unas trampas judiciales llevarían a que todo quedase sin responsables. Lo acontecido en el JAS 42 serían noticias que al día siguiente servirían para liar pescado en el papel del periódico. Con la entrada de los talibanes en Kabul, desde ACODA nos solidarizamos con la familia de las víctimas del JAS 42. Es todo por hoy, amigos.